Bueno, la actividad no se termina, es un calor humano el que se percibe aquí en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Le agradecemos mucho que nos acompañe en Cambios este sábado porque el día de hoy hay que hablar de temas y hay que hablar de realidades y hay que hablar de la ayuda que ofrece el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón a cientos y cientos de niños que desfilan diariamente por este lugar, Marcela. Y hoy nos acompaña otra mamá, está con nosotros Cecilia Contreras Núñez y está la pequeña Juliette. Ella también está haciendo uso de estas instalaciones y dice no me enfoquen en los pies porque traigo, bueno, pero ustedes vienen a la terapia y vienen a la alberca, ¿no? Sí, justamente voy saliendo de la hidroterapia. ¿Y de qué se trata esto de la hidroterapia? Pues es más que darle más estimulación a mi hija dentro de lo que es el agua para que ella vaya estimulando, aflojando más sus huesitos dentro de la hidroterapia. Ahora, Cecilia, ¿qué edad tiene usted, Cecilia? Yo tengo 28 años. Es una mujer muy joven. ¿Y qué edad tiene Juliette? 8 años. Sí. Cuéntenos un poco del caso de Juliette. De Juliette. ¿Cómo se enteró que tenía qué capacidad distinta? Cuéntenos del caso de la niña. Pues mire, yo al principio de mi hija fui madre soltera. Yo pues tuve mi embarazo pues muy joven. Entonces ya cuando ella nació, pues nació con muchas complicaciones. Yo ella nació y después 20 días quedó internada en el hospital. Ya después de ahí ella fue presentando los síntomas que fue pues no sostenía su cabecita, no se sostenía. O sea, fueron ya dándome síntomas de que pues yo sospechaba de que algo pasaba con mi hija, ¿verdad? Entonces yo la traje en varios lugares buscando pues algo mejor para mi hija. Después me entero que abren aquí el centro de rehabilitación y es donde yo pues acudo a buscar una oportunidad para mi hija. Y bendito Dios. ¿Cuál es la enfermedad particular de Juliette? ¿No la repite Cecilia, por favor? Ahorita lo que ella tiene es un síndrome de retraso sin comotor. Ya. Retraso sin comotor. ¿Cómo se dio cuenta que de pronto Juliette no hacía ciertas cosas o hacía otras que la llevaron a decir, bueno, mi hija no está desarrollándose de forma correcta al 100%? Sí, le comento. Al principio fue de que ella pues no sostenía su cabecita, le daba yo las cosas, el biberón incluso y pues no lo con facilidad no lo hacía. O sea, fueron varios detalles que ella me... ¿Cuál fue el primer momento en el que usted acudió a con qué doctor o a qué institución que le dijeron que no le dieron un diagnóstico pues certero o al primer... De hecho yo pues no sabía, entonces yo la llevé con un pediatra, en un pediatra allá en el hospital del municipio. Entonces él me platicó de aquí, de la institución y es por eso que yo asistí. Que se vino para acá. Sí, sí, así es. Oye Cecilia, ¿cómo es más o menos una jornada diaria con su niña? ¿Qué es lo que se hace durante todo el día? Dentro de aquí, de la institución. ¿Desde que se levanta usted en el...? ¿Desde que se levanta? Uy, yo me levanto bien temprano, a las cinco y media de la mañana para salir de mi comunidad, trasladarme al municipio. ¿En qué se traslada? ¿Dónde vive y a qué municipio se traslada? Yo vivo en la comunidad de Santa Cruz de la Cuchilla, municipio de Cuencamé, Durango. Desde Cuencamé viene. Desde Cuencamé. ¿Y allá toma un camión o en qué trasladan? Ahorita pues nos están apoyando con el transporte, es una rutita de ahí del municipio, entonces venimos varias madres de familias. ¿Directamente? Sí, directamente aquí al CRIT. ¿Nada más es un día a la semana? Son dos días. Dos días a la semana. Lunes, sí. Entonces se levanta a las cinco y media, prepara a la niña, usted sale al transporte, llegan al CRIT y ¿qué más hacen aquí? Pues aquí, pues lo primero es checarnos, darnos de alta de que ya asistimos, después comenzar con nuestras, checar cuáles terapias son las que tenemos, acudimos a cada cubículo donde estamos ahí agendadas y ahí empezamos con nuestras. Tenemos terapias físicas, las hidroterapias, las mecanoterapias, psicológicas, de todo tenemos aquí. ¿Cuál es el avance que ha registrado? Uy, muchísimo, muchísimo, porque mi hija a los tres años y medio ella todavía no caminaba, que fue cuando yo, sí, fue cuando yo ingresé aquí. Ella ya en medio año, mi hija ya se podía, empezaba a sostener por sí sola, o sea, fue un avance súper, que yo dije Dios mío. Bueno, al aire, que me parece que se tiene que responder, pero antes de que lo respondas, Gabriel, ¿te parece si presentamos a quienes nos acompañan ahora aquí? Sí, rápidamente saludamos a nuestras últimas panelistas, la doctora Gabriela Fernández Gutiérrez, directora médica del CRIT. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, la licenciada Ana Olivia Díaz-Ortega, coordinadora del área de psicología. Ana Olivia, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y nos acompaña Jacqueline Martínez Padilla, promotora de proyectos especiales. Jacqueline, gracias por estar con nosotros. Marcela. Bueno, comentábamos antes de ir a la pausa que probablemente se desarrolla esta solicitud de parte del gobierno en aquel tiempo de Ismael Hernández Veras para instalar este centro aquí en Durango, porque no había la capacidad suficiente o no había las suficientes instituciones para atender estos casos. Sí, bueno, aquí hay que decir que desde muchos años atrás, tanto el gobierno del estado de Durango como el municipio de Gómez Palacio, pues han venido trabajando en materia de atención de niños y personas con discapacidad. Hay un CRE en Durango, hay un CRE del DIF aquí en Gómez Palacio, hay otras instituciones privadas que atienden niños y personas con discapacidad. La llegada del CRE viene, como bien lo dicen ustedes, por una petición y un compromiso de los gobiernos de Durango y Gómez Palacio, pero venimos a complementar los servicios ya existentes con un modelo especial, particular, exitoso, que es el de Teletón, para poder ofrecerlo a los niños del estado de Durango y de toda la región de la Comarca de la Comunidad. Muy bien. Doctora, ¿cuántos años ya trabajando aquí en el CRE? Ya seis años. Seis años. Sí. ¿Usted es especialista en...? En rehabilitación física con posgrado en rehabilitación pediátrica. Doctora, ¿cuántos casos ven aproximadamente al año de niños que padecen algún tipo de capacidad distinta? Sí, claro. Vemos cerca de mil niños al año, es a los niños que se les brindan, niños, niñas y jóvenes a los que se les atiende en el año. ¿Ha tenido usted algún caso exitoso que valga la pena traer a la mente en este momento de un niño que haya entrado de pronto en muy malas condiciones y que haya progresado satisfactoriamente, doctora? Bueno, tenemos muchos casos, la verdad, de éxito donde hemos logrado finalmente la inclusión social de ese paciente. Llegamos a tener un caso aquí muy sonado de un niño de una comunidad rural con un defecto congénito de nacimiento, tenía una alteración como una amputación en uno de sus miembros inferiores y él se arrastraba en la comunidad. De hecho, su autoestima estaba muy deteriorada por lo mismo, se logró poderle poner una prótesis que por primera vez se pudiera parar y eso le ayudó mucho en su autoestima y finalmente la visión que tenía la comunidad de él, inclusive de agredirlo a él de muchas formas, pues se detuvo y fue uno de nuestros casos de mayor éxito. De hecho, él entró desde que se hizo la apertura del centro. Vamos a aprovechar que estamos en este espacio para invitarlo a que, pues primero se sensibilice porque hay chavitos que necesitan del apoyo, necesitan de la rehabilitación, de la terapia porque no tienen dinero y nos lo andamos gastando en otra tontería. Mejor vengamos a conocer el CRIP, qué es, cómo opera, en verdad la consulta cuesta un peso, siete, tienen tan bonitas instalaciones, Gabriel es tan bueno como parece en la tele, pues venga y conozca, venga y constátelo por usted mismo y aprovechamos al margen de, pues, llevarnos el cochinito del Teletón para el mes de diciembre, invitarlos a que nos ayude a también constituir un sueño que Grupo Multimedios y Grupo Milenio están pretendiendo desarrollar, que es el Cancerotón 2016, un evento que se va a efectuar el próximo 30 de julio, vamos a estar recibiendo donativos desde un peso hasta lo que le dé la imaginación en la cuenta 321 de Banorte, Marcela. Así es, y sobre todo esta parte que tú mencionabas, venga, conozca, sensibilices y sobre todo recuerde que todos podemos tener esta situación en algún momento, no estamos exentos, es una situación muy dura que un hijo esté padeciendo una situación así, así es que usted primero piense, es papá. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, esta es su casa.